Bueno, buenas noches, Pedro. Un saludo. Bueno, en principio, tu análisis global del partido. Has corregido a lo largo de todo el encuentro las posiciones de tus futbolistas, estabas enormemente metido en el encuentro, llegan tres goles cada uno de diferente manera. Bueno, tu opinión. Bueno, lo primero que me gustaría es dar las gracias a la gente por el llamamiento que hicimos y no han fallado. Han estado con el equipo una vez más a muerte en una noche complicada y, bueno, creo que es de valorar y de agradecer. En cuanto al análisis del partido, bueno, pues todo lo que podía salir mal ha salido, ¿no? Desde un primer momento creo que hemos salido al campo más desde lo emocional que con la cabeza. Nos ha costado entrar y a los cinco minutos, creo que no sé si ha pasado mucho más tiempo, hemos encajado un gol en una jugada embarullada y creo que nos ha generado dudas. Nos ha alejado del plan del partido, no hemos identificado momentos de presión y, bueno, nos ha costado enganchar. Hemos tenido un momento que hemos sido capaces de volvernos a meter, pero no ha sido suficiente. En segunda parte lo hemos vuelto a intentar, intentar incomodar lo máximo posible, el jugar lo más cerca de su portería. Pero en una contra nos han metido el segundo y a partir de ahí ya todo lo demás es historia. Quiero agradecer una vez más a mis jugadores que no se han abandonado en ningún momento, se lo he dicho ahí dentro y lo comparto fuera, que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos, que era muy difícil hoy estar en un campo de fútbol con todas las expectativas que teníamos puestas en el partido, sabiendo que la gente venía también con muchísima ilusión y ver que las cosas no salen y que estás tan incómodo como estábamos. Lo fácil es abandonarte, ellos no lo han hecho y, bueno, sé lo que es estar ahí dentro en situaciones como esas y lo mismo que lo de la gente es de valorar, lo de los jugadores también. Buenas noches, Pedro. No han funcionado los cambios, el primero fue el de, perdón, Antoñín por Fuentes. ¿Qué pretendías con los cambios y por qué crees que no han funcionado? Bueno, era muy difícil el volver a meterte en partido. Bueno, creo que la segunda parte la empezamos siendo más incisivos. Lo que pretendíamos se estaba consiguiendo por momentos, el jugar más cerca de la portería rival que de la nuestra. Antoñín es un jugador que, bueno, que es capaz de enganchar y de darte continuidad al juego. Necesitábamos también rupturas de nuestros delanteros en ofensivo, en este caso de Nacho, que bueno, que lo lleva de forma natural. Y luego lo que necesitábamos también es identificar momentos de presión y a partir de ahí intentar generar pérdidas y poder contragolpear, porque por momentos en primera parte el Depor se ha encontrado muy cómodo con el balón. Pretendíamos esto incomodarles todo lo posible y con Antoñín, un jugador con muchísima calidad, que bueno, que ha entrado bien y como es normal, lleva muy poco tiempo trabajando con nosotros. Yo creo que a nivel físico se ha ido diluyendo a medida que iba avanzando el partido, como es normal. Por último, por mi parte, ¿cómo se encaja esta derrota y cómo afrontas la semana que viene? Bueno, pues ahora mismo lo que toca es tragar veneno. Las sensaciones son muy malas. Cada vez que pierdes un partido es algo muy doloroso. También hemos hablado ahí dentro, que venimos hablando de pilares que nos sostienen, sobre los que queremos construir todo lo demás, que es humildad para soportar cualquier situación adversa que te pueda venir, como es hoy, el ser la familia en la que nos hemos convertido para compartir. La semana pasada tocó compartir cosas buenas, esta semana nos toca compartir cosas no tan buenas, o bastante desagradables y bueno, lo que hablábamos de la ilusión y la creencia en que desde el trabajo vamos a ser capaces de conseguir objetivos y es un buen momento para ver si son palabras vacías o si somos de verdad. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que somos de verdad, pero es un buen momento para verlo porque es un palo duro. Hola, Pedro, buenas noches. ¿Qué valoración y cómo describirías un poco a Joan Eco o Joan Luis, que es la incorporación última del equipo, es un lateral diestro, que en principio parece que puede jugar en izquierda, tenéis cinco laterales, ¿dónde lo ves más y qué destacarías de él? Me coges ahora mismo para hacer una valoración de la incorporación un poco complicada. Bueno, es un chico que, su 23, lo que hablábamos de un nivel importante, hemos estado buscándonos fácil, el mercado ha aparecido en la posición de lateral, cualquiera de los dos laterales derechos que tenemos son capaces de jugar en una posición más adelantada y de ahí que hayamos optado por la incorporación y como bien dices es capaz de jugar por derecha y por izquierda, o sea que lo que hablamos nos hace una plantilla más versátil. Y siguiendo con los laterales, ¿cómo está físicamente Alberto López y cómo valoras hoy un poco el debut de Carlos Julio a nivel oficial? Bueno, a Alberto creo que le queda una semana para entrenar con el grupo con normalidad y Carlos Julio ha entrado en un partido que está muy roto, muy complicado y creo que ha entrado demasiado bien para cómo estaba el partido, o sea que creo que ha hecho una buena actuación. ¿Qué tal Pedro? Buenas noches, soy Pepe García de Radio Nacional de España. Quería preguntarte por Jozabet y sobre todo porque da la sensación de que el equipo está en construcción. Hoy se ha visto que algunos jugadores todavía están verdes y que estás buscando ese equipo compacto que todavía no tienes. Sí, así es. Bueno, pues lo has identificado perfectamente. Nosotros somos buenos cuando estamos juntos, cuando somos un bloque, cuando identificamos momentos de presión, cuando eso nos da seguridad para tener luego la pelota y hacer ataques más ordenados y más organizados de los que hemos sido capaces de hacerlo hoy. Insisto que eran unas circunstancias muy complicadas con todas las expectativas creadas a lo largo de la semana, porque la verdad que lo creíamos así. Creamos que éramos capaces de plantarle cara al Depor, luego no ha sido la realidad. Y a lo mejor esto ha hecho que ante el primer contratiempo nos genere dudas, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y de ahí que se haya dado el partido de la manera que se ha dado. Y Jozabet, bueno, pues es un jugador con muchísima experiencia, con mucho fútbol, que ya lo hemos dicho creo que a lo largo de la semana, no sé si fue en la previa, que nos da también la posibilidad de, si en un momento dado lo necesitamos, jugar con Aguza tiene dos ochos, o si se cae Aguza en algún momento, o él está mejor que Sergio, nos da la tranquilidad que ahora mismo, bueno, pues tenemos identificados como dos seises, a Thiago y a Sabit, y solamente teníamos un ocho claro. Ahora nos da la tranquilidad de que si en algún momento le pasa algo a alguno de los dos, ya sea Aguza o Jozabet, bueno, pues seguimos teniendo un perfil muy parecido que nos permite seguir con el plan. Sí, otra que relacionada con el deportivo, has visto un equipo con las credenciales ahí presentes ya de ascenso, o sea, era un rival directo para esa posibilidad de ascenso. Bueno, esto no había ninguna duda de que va a ser así. Como bien dices nosotros, somos un equipo en construcción, hemos tenido que firmar un montón de jugadores, ellos también, o sea, tienen jugadores muy muy importantes que hoy no han formado parte de la partida, o sea, que el potencial del deportivo La Coruña es brutal, no hay ninguna duda de que seguramente van a estar ahí peleando por el ascensor seguro.